En esta ocasión, el proceso penal contra Gudi Rivera fue suspendido. Esta vez ocurrió a solicitud de los abogados del exdiputado. La jueza Bélgica Deras suspendió el inicio del juicio del ex congresista Gudi Rivera a petición de los abogados defensores César Calderón y Alfredo Pinto, aduciendo que defienden a personas en el caso cooptación del Estado. Gudi Rivera dice que por buena gente continuará en prisión. Lamentablemente se suspende el juicio. Hace un mes los abogados no se presentaron porque están representando a otras personas. Hoy me hablaban los abogados de que lo más que ellos podrían llevarse eran tres días para terminar de auxiliar a sus patrocinadores en el otro proceso. Me hablaron al principio, yo estuve de acuerdo con esperar tres días o máximo una semana, lamentablemente, hicieron un mes más para esperar esto. Y otra vez, otra vez por buena gente, tengo que estar esperando un mes más detenido porque yo había accedido a que ellos me siguieran representando si eran tres días o máximo una semana. Pero es un mes más y la verdad que le digo otra vez por buena gente, vamos a tener que esperar esto, ¿verdad? Gudi Rivera será enjuiciado junto al abogado Bernón González. El Ministerio Público y la CICIG los acusan de haber presionado a la magistrada de la Sala de Apelaciones, Claudia Escobar, para obtener una resolución judicial favorable para Roxana Valdetti. El juicio quedó programado para el 29 de este mes.